Los beneficiarios del TPS en Estados Unidos y también activistas defensores de migrantes se hicieron presentes a las afueras de la Casa Blanca para rechazar la cancelación de la protección temporal a los centroamericanos. No solo afecta a los hondureños, no solo afecta a todos los otros países que han cancelado, pero también va a afectar a los más de 275 mil niños nacidos en este país, a estos beneficiarios. Hay que reconocer que el 20% de todo el sector laboral de la construcción son beneficiarios del TPS. ¿Qué va a pasar al desarrollo económico? ¿Qué va a pasar a nuestras vidas aquí, a las vidas de otros ciudadanos americanos? El gobierno de Honduras lamentó que Estados Unidos haya retirado el estatus a sus con nacionales, pero agradeció que lo haya mantenido por 20 años y a través de su cancillería también informó que se compromete a facilitar el proceso de retorno de los migrantes que deben volver al país una vez finalizado el TPS. Entre tantos, son muchos los sectores que están abogando en Estados Unidos para que quienes perdieron el beneficio puedan quedarse en el país norteamericano.